Miren que desmadrado está, por eso me dio el control en un bajo precio, 100 pesos, miren, son 5 dólares, todo está hecho mierda, esto es lo que yo vi, no sé si por delante igual esté de culero, pero vamos a ver, hijo de su madre, no traí esta pieza. En esta serie lo que hacemos es buscar consolas, accesorios y videojuegos baratos aquí en México, ya que anteriormente había visto este concepto pero en otros países y me agradó bastante, demasiado que lo traje para el canal, claro, poniéndolo un poco de mi propia cuchara, comprando cosas descompuestas en mal estado y ver si la podemos restaurar. El día de hoy me topé con un control de Xbox One en 5 dólares, resulta que iba a comprar material para la escuela, lo pueden ver ahí en el video y me encontré con unas chácharas. El resto fue historia. Nah, no se crean, si te interesa saber el resto, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Listo, ya estoy en mi casa. Está fuerte la calor, ¿no? No sé ustedes, pero está fuerte el calor. Les voy a poner un poco más en contexto de cómo fue que pasó todo esto. Yo simplemente iba para comprar material para la escuela. Como pueden ver ustedes en el video, se ve que llevaba electrodos, que llevaba soleras, guantes y cosas así, ¿no? Simplemente fui a comprar cosas para prácticas de la escuela. No es que sepa soldar, pero me van a enseñar. Cuando iba en el autobús, vi un tianguis. No sé si así lo conozcan en su país. En otros lugares lo conocen como mercadillo. Yo lo conozco como chácharas. Aquí le dicen tianguis, pero yo le digo chácharas. Se escucha mucho mejor, ¿no? En sí, lo vi desde el autobús. Cuando fui a comprar mis cosas, me regresé caminando, ya que no estaba lejos. Y les voy a ser sincero, yo no iba a comprar nada, porque estaba muy pobre. Simplemente me sobraba un billete de 100 pesos y puras moneditas. Para mi pasaje, más que nada, para mi pasaje. Que no era mucho, eran como 15 pesos. Entonces llevaba alrededor de 115 pesos. No planeo comprar nada, pero bueno, me gusta chismear, ¿no? Me gusta ver, igual y regreso para la próxima. Entonces, solo había un puesto de chácharas de videojuegos. Solo había uno que vendía consolas, que vendía controles y todo. Y era demasiado caro. No sé si con este se amenzó, no sé qué onda. Pero, por ejemplo, un Kinect para Xbox 360 lo vendía en 350 pesos. No sé si les hace caro a ustedes, pero yo lo he visto en 150, en 100 pesos y todo eso. Igual, le pregunté por varias cosas. El juego de Gears of War 2, que me interesa comprarlo. Yo lo tengo, pero solamente el disco. Perdí la caja. Entonces le pregunté y lo estaba vendiendo en 450 pesos, si no mal recuerdo. Se me hizo demasiado caro. Entonces, me dio miedo preguntar por el control. Ya que lo vi así, como lo están viendo. Así estaba el control. Le pregunté, ¿y cuánto el control? Y me dijo, 250 pesos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y yo, pues no. Me saqué de onda, porque, ¿qué onda? Y ella me dijo, mira, es que está descompuesto. Y todo eso, pero sí prende el control. Me enseñó y está hecho mierda. Mierda, miren el joystick tan solo como se ve. Está hecho mierda. Miren, ya pude apreciar el joystick. Y este de por sí ni siquiera lo trae. Entonces, miren, también los gatillos. Todo se ve bien hecho mierda. Entonces, yo lo vi. Y se me hizo una tentación, porque dije, si prende, puede que simplemente sea que le hayan arrancado este. Y por el estado en el que está, se nota que lo mordió un perro. Entonces, pues dije, pues aquí soy. Y saqué mi billete de 100 pesos y le dije, ¿no le interesa un 100? El señor lo pensó mucho. Lo pensó demasiado. Y me dijo, va, pues va, pero te lo voy a dar sin la des... Se la empieza a quitar y me dice, no, ¿sabes qué? Te lo regalo. Me dijo, te lo regalo. Entonces, aquí estamos. Ya que están ustedes en contexto, vamos a empezar a analizar el control. No le he quitado la funda. No le he quitado nada. Quiero que ustedes vean la reacción. Lo que sí le quité fue esto y lo decidí guardar porque lo decidí tapar. Porque miren, miren, esto sí lo vi. Miren qué desmadrado está. Por eso me dio el control en un bajo precio. 100 pesos. Miren, son 5 dólares. Miren, todo está hecho mierda. Esto es lo que yo vi. No sé si por delante igual esté de culero. Pero, vamos a ver. ¡Hijo de su madre! No traí esta pieza. No la traí. Sí traí esta, pero no traí esta. ¡Hijo de su... Aquí está el control. Mírenlo, está todo hecho mierda. ¿Sí prenderá? Miren, estoy analizando. Y el control nunca ha sido abierto. No, cuando uno abre un control de Xbox One, la etiqueta no vuelve a quedar así. Entonces, el control no ha sido abierto. Y estoy viendo que tiene absolutamente todos sus tornillos. Lo voy a quitar esta. No, pues sí, tiene todos sus tornillos. Creo que nunca ha sido abierto el control. Pueden ver el control. Está demasiado maltratado. Está en muy mal estado. ¿Creen que lo podríamos arreglar? Yo como lo estoy viendo, creo que sí. Sí, díganme ustedes. Basta de analizar y vamos a empezar a ver qué podemos hacer con el control. ¿Voy a conectarle baterías? El señor dijo que sí. Que sí prendía el control. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí prende. Ya, ya con eso. Ya con eso. Sí prende el control. Y ya con eso tenemos bastante. Entonces, pues nada. Vamos a empezar a desmontarlo. Y vamos a ver qué tanto hay dentro de este control. Aquí tengo mis desarmadores. Entonces, si ustedes planean comprar cosas para empezar a desarmar sus controles y todas esas vainas. Si les gusta este mundo, les recomiendo este pack de desarmadores. Ya se me descompusieron una vez. Y es la segunda vez que los tengo. Están muy completos. Tienen para todos. Tienen hasta para los de Wii. ¿Ven que son otro tipo de tornillos? Los de Wii. Igual tienen los de Nintendo más que nada. Igual los de los Joy-Con y todo eso. Se los incluye este pack. Entonces, pues la neta está chido. Y también los de la Xbox 360 y la Xbox One. Los de la Xbox One vean los tornillos. Los tornillos en medio no sé si se vea. Pero aparte de la entrada tienen un huequito. Entonces, este también tiene un huequito para que entre perfectamente el de Xbox One. Ya solo falta quitar una. Esta con demasiado cuidado porque quiero volver a ponerle la etiqueta. Yo siempre soy de que le vuelva a poner las etiquetas a los controles, ¿saben? Aunque lo pinte, le vuelvo a poner las etiquetas. Entonces, no sé. Me gusta que se vea con las etiquetas, ¿saben? Igual y ahí está. Le quitamos la etiqueta con cuidado. Y sí, tiene el tornillo impecable. Todo tiene impecable. Yo siento que nunca ha sido abierto este control, ¿saben? ¡Listo! Vamos a desarmarlo. Sí está cochino como todo control. O sea, todo electrónico. Miren. Estos simplemente se quitan. Son gomitas. Yo tengo de estas aquí en mi casa, pero ya están algo viejitas. Voy a empezar a analizar el control. Voy a empezar a desmontarlo. Tiene las vibraciones igual. O sea, tiene todo. Nunca ha sido abierto. Siento que se los voy a quitar. Se los voy a desoldar. No me gusta tener las vibraciones. Ahorita se los voy a arrancar. Antes de venirme acá, me quedé a ver con un amigo para que me diera estas. Son de su control viejito. Yo para mi control, para mi control igual. Tengo nuevas. No son muy caras. Cuestan alrededor de 10 pesos el par. Yo conozco un lugar en donde me los venden así. Entonces, pues no son muy caros. Pero yo los míos, los viejitos, los tiré. Entonces, los suyos todavía tenía los viejitos. Yo le voy a poner estos viejitos que él tenía. No están en muy mal estado. Simplemente están desgastados. Pero para ahorita, para el video. Porque después le voy a poner ya unos buenos. Unos en buen estado. Pero no voy a ir ahorita hasta la friki plaza. Con alcohol isopropílico lo podemos hacer. Miren. Aquí hay como rastros como de humedad. No sé de qué serán los rastros estos. Pero está muy cochino. Entonces lo voy a limpiar todo con alcohol isopropílico. Todo. Y con un cepillito. Limpiamos. ¿Se acuerdan del video de la Xbox One que hice hace algún tiempo? Yo mencioné que este lo tenía descompuesto. Entonces compré toda la pieza. Y también compré esta segunda pieza. ¿Qué es esta? Esta igual la venden en 10 pesos. Entonces, pues le voy a cambiar esta. No tengo la otra, pero le voy a dejar esta. Esta igual y no está tan maltratada. Pero, pues simplemente se los menciono. Porque las piezas y las reparaciones no están cara. Me he puesto a analizar la peor de las situaciones. Y les voy a ser sincero. Esta pieza de aquí. Si no sirve. Que es donde no venía el plastiquito. Si no sirve esta pieza. Esta pieza es demasiado barata. Es la misma que de los de la Xbox 360. Entonces cuesta alrededor de 20 a 30 pesos. También es muy barato. El chiste va a ser cambiarlo. Y tampoco es que salga muy caro. Que digamos cambiarlo. Yo lo sé cambiar. Así que simplemente la compro y la cambio. Y ya está. Entonces, pues si ya prende. Y sirve todo lo demás. Créanme que es una ganancia. Listo. Ya está bien limpia la pieza. Mírenla como está. Ya está totalmente limpia. Pueden observarlo. Ya está limpia. Ya está también lista las pistas. Ya está todo limpio. Simplemente lo voy a dejar aquí reposar. Y voy a empezar con todo esto. Decidí tomar una mejor decisión. Esta carcasa. Vean como quedó. Quedó. Quedó bien para lo que era antes. Miren. Ya no se ve tanto. Pero ahorita no tengo un rezanador de autos. Si tuviera rezanador de autos. Quedaría igual que esta. O sea, así de lisa. Pero como no tengo. Pues tendrán que esperar a que lo suba a mis historias de Instagram. Pero lo que sí hice. Fue la de Jordan. La roja. La otra. La que me había salido mal. La lije y todo eso. Y la volví a pintar de color negro. Entonces, pues la voy a dejar tal cual. Esta pieza. Si la voy a dejar con su. La voy a rezanar. Con un rezanador de autos. La voy a lijar y todo eso. Para que quede bastante bien. Y quede mucho mejor todo el asunto. Miren, ya metí la pieza nueva. Esta es la pieza nueva. Y voy a tratar. Listo. Como les digo. Por el momento no puedo ir a comprar esta pieza de acá. Que está dañada. Pero pues ya le cambié esta. Y funciona correctamente. Y está nueva. Como les digo. Esta pieza cuesta alrededor de 10 pesos. Entonces, 10 pesos es medio dólar. Entonces, no es cara. No es cara la pieza. Y no invertiremos dinero en arreglar el control. Que simplemente. Creo que son detalles estéticos. A pesar de yo. No arreglar consolas. Siempre tengo refacciones. Y cosas. Que me sobran. Y las suelo guardar. Así que algo así quedó el control. Ya con las piezas nuevas. Y todas esas vainas. Eh, miren. Se ve. Se ve muy bien el control. Créanme. Para haber costado 100 pesos. El control. Ya tuvo un total día de pruebas. Ayer que arreglé el control y tal. A la hora y media. Me tuve que ir a la escuela. Y ya no continué grabando. Pero cuando llegué. Ya me dio un poco de huevo a grabar. Pero en sí. Pues me fui a jugar con algunos amigos. Estuve jugando Monopoly. Yers of War 4. Y decidí jugar con este control. Para probar que tal funcionaba. Y si no. Pues ya cambiaba el mío. Pero funcionó demasiado bien. Y ayer aguanté jugando con este control. Miren. Voy a presionar los botones y todo eso. Y verán como funciona. Si ven algún tipo de retraso. Es porque estoy grabando con mi capturadora. Y pues no va tanto tiempo real como quisiera. Pero pues graba muy bien. Bueno. Ya estamos aquí en Yers of War 4. Puse una partida rápida. Si ven algún tipo de retraso. Como les digo. Es mi capturadora. Pero en sí el juego funciona correctamente. Vean. Hago movimientos que no podría hacer con un control que esté mal hecho. Mal. Pues está descompuesto ¿no? En sí el control salió demasiado bien. Yo creo que fue un ofertor en toda regla. Ustedes déjenme en los comentarios. Si hubieran comprado un control así. ¿Qué hubieran hecho? El señor se me quedó viendo raro al querer comprar un control hecho mierda. Pero para mí fue un total tesoro. Granme. Fue un total tesoro. Soy un poco manco en Yers of War. Pero bueno. Eso no quita que sea feliz jugando. Y nada. Hasta aquí queda el video del día de hoy. Quiero que me digan en los comentarios. ¿Qué tal les parecen este tipo de videos? Si no han visto esta serie. Pues ya lo hice con la Xbox One. Con la Xbox 360. Lo he hecho con controles de la Nintendo Switch. Y ahora con un control de Xbox One. No sé en el futuro. ¿Qué más me voy a encontrar? Pero si quieres saber. Te recomiendo que te suscribas. Y des manita arriba. Para seguir con este tipo de videos. Y bueno. Pues seguiré cazando ofertones. El cazador de ofertones. Se va a llamar la serie. Y pues nada. Dejen sus comentarios. Su like. Y todo eso. Que quiero seguir con su apoyo. De todos ustedes. Chinga madre. Ah wey. Perdí. Sin más que decir. Este fue Xpector. A.K. El Dios de esta basura. Si quieren más videos. Ya saben en dónde encontrarme. Hasta la próxima. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemias no existen. Soy hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. Y lo llenaron.